Sí, muchísimas gracias. Me encuentro con Silvia en representación de este grupo tan hermoso que es ALMA. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Alzheimer, Laberto. Y obviamente que esta fundación que hace muchos años que trabaja para informar, para poner en conocimiento a las personas lo que es el Alzheimer y cuáles son sus comienzos y los síntomas, están realizando hoy una entrega de información por medio de panfletos y por medio de charlas con la gente aquí en el centro, ¿no? Sí, así es. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todo el show de la mañana. A vos, Caro, muchas gracias. Sí, estamos haciendo una movida aquí en la plazoleta de la Merced para que pedimos la colaboración de toda la gente de poder detenerse un momentito en la mañana para concientizar. Normalmente esto es lo que se pretende. Todas las asociaciones que estamos trabajando en esta lucha contra el mal de Alzheimer en todo el país, estamos interviniendo en las plazas, plazoletas, como para que cada uno pueda con su pequeño aporte de granito de arena, simplemente le pedimos, ¿no es cierto?, el acercarse, aquí estamos con una mesita, donde estamos pidiendo simplemente el color celeste representa el mal de Alzheimer. ¿Cuántas personas tienen Alzheimer en el mundo? Bueno, hoy en el mundo 36 millones de personas padecen de demencias en general, dentro de las cuales se encuentra el Alzheimer. Entonces, bueno, es por eso que hay una movida muy grande de que todos tenemos que tomar conciencia, porque esto avanza, avanza, es la famosa epidemia blanca que se viene hablando. Entonces, bueno, si cada uno de nosotros no nos comprometemos con esta lucha, bueno, se estima que ya para 2030 la suma va a ser mucho mayor. Sí, Silvia, muchísimas gracias. Están informando aquí en la plazoleta, me van a colocar el color celeste, que es el color del día de la lucha contra el Alzheimer. También hay este centro de información hoy, la hay en Carlos Paz. Bueno, muy bien, muchas gracias, Carolina. Hasta luego.